Tiene focos de búsqueda por la ciudad. Hask estará en la torre del supervisor de la estación. Quedaos entre las nubes. Según la información de Paldora, mi padre lleva meses reabasteciendo su flota en la estación Chinook. Nuestro viejo amigo Hask supervisa la operación. Si lo capturamos y cerramos la estación, le daremos un buen golpe al imperio. Por no mencionar que Hask podría ser la clave para encontrar al almirante. Si tenemos suerte. La suerte no lo explica todo. Vaya, echa un vistazo a esos beldones. Qué bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo. Si crean el Gastibana que necesita el imperio, los beldones son esenciales para la misión. Si tú lo dices. Si encontramos a tu madre y lo apartamos de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar. Sé que estos seis meses han sido duros, pero esta vez lo atraparemos. Lo presiento. No lo dudo. En realidad, me picaba la curiosidad por saber qué pasará cuando la guerra termine. Si te soy sincera, nunca me había parado a pensarlo. Una vida de entrenamiento imperial no vale mucho en el sector civil. ¿Y tú? Creo que viajaré. Veré la galaxia. Roza, Roza, Maikapo. Ya has estado en esos sitios. Como soldado, quiero verlos cuando sean libres. La verdad es que suena bien. Ahí está la plataforma de aterrizaje. Aquí no deberían ver nuestras naves. Aquí no deberían ver nuestras naves. Ya has estado en la torre del Supervisor. En el nivel superior. Hay que encontrar un curva ascensor para llegar hasta allí. El droide dice que hay uno más adelante, junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sígueme. ¡A por ellos, Dale! ¡Electrofita! 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 ¡Ya los tenemos! Todo despejado. Al ascensor. Hay mucha seguridad. Nos costará llegar hasta Husk. Tengo una idea. No te va a gustar. Vale. Nos encontraremos en la torre. Hasta entonces, que no te vean. Esa nueva capa de pintura te delaterá. Bueno, no te quedes ahí, soldado. Muévete. Prepárate, Dale. Conociendo a Husk va a darnos guerra. Ya tengo ganas. Esto me trae recuerdos. Y ni uno bueno. La torre del Supervisor va a todo recto. Husk estará en el último piso. Desde lo de Endor, las ocupaciones del imperio han ido a peor. Podríamos haber sido nosotros, ¿eh? Tú y yo. Piensa en las cosas buenas que hemos hecho desde Bardos, Dale. La galaxia es más segura. Hemos dado esperanza a la gente. Sí. Es hora de hacer lo mismo por Mesmi. Encontremos a Husk. ¿Cuánto ajetreo hay en esta estación? Ah, el imperio huye. Se les agotan los recursos. Necesito... ¿Por qué tanta chachara? Solo me maravillaba del poder del imperio, señor. Los rebeldes no pueden hacer nada. Recibido. Dicen que el bloqueo se debilita. Las naves se mueran por todo el sector anual. La culpa es... Droide, estamos en la torre. ¿Preparado? Nos vemos arriba. ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio pensabas que sería tan fácil? ¡Hushk! Detectamos el corpus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me encargaría de ti personalmente, pero... Tengo otras responsabilidades. Y ocuparme de ti... Ya no es una de ellas. Adiós. No, no podemos dejarlo escapar. Debe de ser el destructor estelar, Hushk. Adiós a nuestro plan. Acabar con esos rebeldes. ¡Cuidado! ¡Corre, Dale! ¡Sal de la plataforma! Demasiados soldados en nuestra posición. Veo armamento pesado. Todos saben que estamos aquí. Pelearemos para salir de la estación chino. ¿Ahora qué? Hushk solo era una parte de la misión. ¿Aún quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo lo haces? Necesitaremos naves. Las salas X están al otro lado de la estación. Draven, ¿algo más cerca que podamos usar? ¡Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre! ¡Así que estad alerta! ¡Dispersaos! ¡El comandante Hushk quiere encontrarlos! Aún nos siguen buscando. No te alejes y espera a que abra fuego. Entendido. No te alejes y espera a que abra fuego. ¡Caminante Explorador! ¡Momento de aturdir! ¡Para транpilidad! ¡Habezado enemigo con armas pesadas! ¡Más allá! ¡Ya me ha vencido aparecimiento! ¡Más allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Troide, neutralízalos! ¡Caza hasta ahí al frente! ¡Bien, perfecto! ¡Y se marchan! ¡Venga ya! ¡Bien, perfecto! ¡Vamos! ¡Andos en dinero! Era el último. Ahora busquemos esa nave. ¿Qué tal? ¿Eso? ¿Un coche de las nubes? Es una nave. Vale. Debería haber especificado cuando dije que necesitábamos una nave. Pero si tiene armas, ¿qué más quieres? Que no sea un coche de las nubes. Plataforma de abastecimiento delante. Y tres destructores estelares. Que vamos a reventar. Tenía razón, el coche de las nubes no era una buena opción. No, no, no. Piénsalo. Solo tenemos que eliminar las células de combustible. Y la explosión provocará una reacción en cadena. Exacto. Hasta alcanzar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que he oído. Y te encanta. ¡Me encanta! Mando, ve un coche de las nubes que se dirige hacia vuestro destructor. Este trasto recibe sus comunicaciones. Al menos sirve para algo. ¡No! Sigma 1-2, ajusta el vector de aproximación para interceptarlo. Será una entrega, pero más vale prevenir. ¡Entendido! ¡Ese coche no viene a hacer una entrega! Derribadlo, 1-2. Todas las unidades en mi posición. Coche de las nubes en punto 0-13. ¡Derribadlo! 1-2, detened esa nave. Perdemos combustible. La flota necesita este gas, Sibana. Entend. Es escurridizo. Buen disparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!